Música Bienvenidos amables televidentes a esta entrega de perfiles Entonces, hoy los quiero invitar para que ustedes conozcan el esfuerzo empresarial que se hace en una ciudad como Neiva y que se puede hacer en cualquier otra ciudad del país o en el departamento del Vila pero se requiere orden, cuidado y disciplina fundamentalmente para uno hacer la empresa la empresa no requiere que nosotros tengamos unas super inversiones, no se requiere dedicación, un poco de cuidado y disciplina Y para ello hemos invitado a Don Benjamín Olarte Tobar, bienvenido a nuestro programa Muchas gracias Don Ignacio, muy amable por estar aquí en tan importante programa Bueno, Benjamín Olarte es quien ideó un negocio de comidas en la ciudad de Neiva Se llama Rappi Proster, ¿en qué dirección queda aquí en la ciudad de Neiva? Bueno, eso está ubicado en la calle 21 o avenida Tenerife, 857 esquina Ahí queda el edificio Sí señor, es decir, del comando de la policía por la avenida Tenerife hacia el centro o hacia, sí hacia el centro, está en la octava con Tenerife Exacto, bueno y por qué Rappi Proster y no otro nombre Diferente Diferente, ¿por qué le ocurrió eso por ejemplo? Bueno, hace ya, vamos a completar ahorita el 19 de junio Rappi Proster cumple 16 años de estar funcionando Hace 16 años, por esta época, estábamos dándole origen a Rappi Proster Efectivamente, eso fue el 19 de junio y ya en esta época estábamos Yo vivía en Bogotá con mi esposa Trabajamos en el sector de panaderías, comidas rápidas en Bogotá Mi esposa es de origen huilense también, yo soy huilense Nos, estamos trabajando en unas sociedades que teníamos y nos decidimos regresarnos a Neiva Entonces yo me vine y hice, a mi manera, un estudio de mercado porque ya en Bogotá el furor era el Pollo Proster En Bogotá Entonces yo llegué y dije, hombre, le dije a mi esposa Miremos que en Neiva no hay pollo y por qué no nos trasladamos a Neiva y montamos un pollo, un restaurante con Pollo Proster en Neiva ¿Hace 16 años? Hace 16 años Efectivamente Entonces me vine con unos amigos, después que me acompañaron cuando ya me vine a instalar el negocio y entonces un pelado me decía hombre, tiene que darle, tiene que darle algo que llame al cliente Entonces, viene aquí el tema de los celios, ¿no? Estamos en Bogotá, entonces, con el tema de la cultura huilense que pues para nada somos lentos al contrario, somos más veloces que cualquiera Entonces ellos me decían, no, usted no le va a colocar allá que sea algo rápido porque son comidas rápidas el Pollo tiene que estar listo, preparado entonces póngale algo que sea rápido Entonces empezamos a colocar varios nombres y entre esos sonó Rappi Broster Rappi Broster, Rappi Broster Sí, suena y hace que el cliente pronto se le quede en la memoria Entonces efectivamente eso fue el nombre Así salió una idea de hace 16 años Las condiciones de ese 16 años a las de ahora de Neiva son diferentes, ¿no? Sí, claro, han cambiado totalmente La población ha aumentado Ha aumentado, efectivamente no es la misma Neiva de hace 16 años a la Neiva hoy en día con un crecimiento con un futuro, con un desarrollo en todo sentido que el departamento viene en un crecimiento empresarial también Y la avenida, esa es la avenida Tenerife bajando, ¿tenía menos fluido? No, claro, mire el año pasado en una reunión con el doctor Ariel Rincón Machado el director ejecutivo de la Cámara de Comercio me hacía esta apreciación él es cliente mío en el restaurante gran amigo y me dice el doctor Ariel en un almuerzo me dice, oiga Benjamín lo felicito usted ha comercializado la calle 21 entre el comando de la policía y la carrera séptima hoy en día Peter Pan cuando yo llegué hace 16 años en ese trayecto entre el comando de la policía o sea, la carrera 12 y la carrera séptima por calle 21 no había ningún tipo de restaurante ni comida rápida nada, no había nada yo llegué y lógicamente me ubiqué ahí y si ustedes ven de ahí para acá todo el mundo ese segmento se ha comercializado en temas de comida y también de bares y bebidas exacto hay una bueno, uno ha osado atrevido entrar o no hacer una parte donde no hay ninguna competencia y menos apetencia para el público ¿ustedes instaló allí? sí, claro yo me instalé ahí correcto yo me instalé ahí en esa esquina porque veía que era la la oportunidad que yo tenía ¿qué veía en esa esquina? yo miraba la cantidad de gente que podía tener y para mí el potencial de la policía las fuerzas militares como el batallón Tenerife que por ahí circulaba anatoriamente y un gran flujo y en la esquina yo decía no, pues aquí tiene que ser imposible que yo no voy a estar vendiendo un producto tan bueno pero traía usted una experiencia de Bogotá claro, ya la traía ya efectivamente la traía y efectivamente eso fue el logro también comentaba anécdotas como estas que había en un conversatorio con la universidad surcolombiana con unos muchachos de la administración en la facultad de administración y entonces ellos me preguntaban que cómo había hecho para acreditar el negocio y mire hace 16 años yo llegué la emisora que más sonaba se llamaba Rumbo Estéreo de RCN y entonces yo llegué y dije no, pues a esto hay que meterle publicidad y efectivamente pautamos hicimos una pauta publicitaria y entonces había un programa de taxistas por la mañana que patrocinaba un gran periodista que se llamaba Remis Arias que era por las mañanas con taxistas él hacía un tema con taxistas y un día llegó y entonces me dice Remis oiga o Benjamín ¿por qué no para darle a hoja de su negocio que lo conozcan más a través de la mancha amarilla de los taxistas? y Remis ¿cómo vamos a hacer? yo no nosotros tenemos un programa que son desayunos con taxistas y lo hacemos desde el punto de venda donde alguien nos colabore para vender dar tamal con chocolate y lógicamente promocionar el negocio y le dije ¿qué tiene que ver un tamal? que yo no vendo tamales con chocolate para vender pollo bróster a las 7 de la mañana cuando yo abro a las 10 de la mañana y dije hermano hagámoslo de todas maneras como para el tema de que los taxistas le traigan la clientela a ustedes y efectivamente lo hicimos desayuno y yo a las 7 de la mañana repartiendo tamales con chocolate con la emisora y yo no vendía ni un solo pollo bróster imagínense pero eso era dar a conocer la estrategia era que los taxistas me trajeran clientela y como era casi prácticamente era el único pollo porque había otra competencia sobre la carrera séptima con calle 18 ¿sí? era el único que había o sea existía entonces lógicamente tocaba hacerle a lo que fuera porque no había otra cosa miren amores televidentes miren lo que sucede cuando hay interés hay juventud y hay ganas de hacer las cosas las cosas no son imposibles y cuando hay maneras de trabajar cuando hay formas de trabajar a la frente de la nariz pues hay que hacerlo pollo bróster se puede colocar en cualquier otra parte de los municipios del departamento del país pero se necesita orden así como lo ha dicho Benjamín otros detalles interesantes se los vamos a contar eso en unos segundos bienvenidos a amores televidentes una nueva entrega de TV Noticias donde les daremos a conocer los hechos más importantes ocurridos en el departamento del Guila estos son nuestros titulares amores televidentes estamos con el presidente de la asamblea departamental doctor Sergio Yunes de la asamblea veníamos analizando la forma como usted planea hacer el negocio pero bueno ya sabemos el negocio está planteado todo el mundo hemos estado allá también y de donde se provee el pollo lo compran aquí en Neiva lo traen de Juzagas es triste y lamentable que el departamento del Guila en el caso del sector avícola si hay avícolas hay grandes perdón pequeños avicultores en la región de La Ulloa Rivera por lado de Santa María muy poco por lado de Teruel también bueno pero aquí el departamento no tiene un centro de acopio es decir una gran empresa avícola que compre y haga el proceso del pollo como tal hay granjas lógicamente y hay pequeños pero no ha habido el direccionamiento ni una gran empresa que le compre el producto o sea el pollo como tal pollo en pie y lo sacrifique y le haga todo el proceso para que lo distribuya ahí hay otro negocio ahí hay otro negocio y no cuánta gente hay desempleada en el departamento del Guila y en Neiva y en su área metropolitana hay otro negocio listo para colocarlo una procesadora de pollo no hay no hay realmente no hay y cómo cómo se provee entonces usted porque usted no va a utilizar 10 pollos en el día o 40 en la semana no primero de todo pues que uno tiene que empezar a estandarizar el producto que uno tiene entonces en el caso mío el rango del producto mío va de 1.35 kilos a 1.5 eso qué quiere decir 1350 gramos a 1500 gramos en algo en algo del comercio del producto de pollo se llama pollo 2-3 cuartos tipo asadero a 3 libras de 2-3 cuartos de libra a 3 libras ese es el prototipo y al rango lógicamente por los costos del producto porque pues uno tiene que empezar a costear el producto para lógicamente montar un plato de carta o ponerlo en una carne entonces si uno necesita mil pollos quién me lo va a proveer aquí en el departamento no los hay o los puede haber lo que pasa es que no está la vícola procesadora hay empresas que no son del departamento que son como dicen externas pero que tienen su accionar aquí en el departamento y vienen y traen el producto y lo distribuyen Neiva es como la puerta para el sur colombiano y aquí distribuyen para Mocoa para Pitalito para La Plata para Florencia o sea todo lo que es Caguetá, Putumayo y el sur de Huila y parte de la otra caucana o sea imagínese usted la oportunidad que hay de hecho de hecho en la parte sur del departamento hay grandes agricultores pero no se no le han el mercado realmente uno escucha las empresas que vienen imagínese vienen de Bogotá una empresa que yo le estoy comprando que viene de Armenia imagínese vienen del Valle del Cauca atrae el producto y lo venden y lo venden ya procesado listo para entregarlo y lógicamente pues son pollos ya sabemos de cierto peso cierto nivel porque allá no le van a colocar un pollo bróster que tenga 5 libras para una familia de 6 personas lógicamente no sé no, no lo vuelvo y le digo por el tema de cosas uno tiene que saber exactamente cuál es el rango nosotros llamamos rango el producto que se sirve a la mesa es un pollo bróster que es un pollo primero asado apanado 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 el proceso es el pollo se expresa en 8 partes se condimenta se le da una maduración de X cantidad de días en un cuarto frío a unas temperaturas específicas después de que ya está madurado el producto se le hace el proceso cuál es el proceso se pasa ya por un sistema de batido que se pasa por un batido y se le pasa por el apanado y ahí si va a la freidora bueno pero cuál es el milagrito o cuál es el misterio que usted tiene para que la gente acude bueno pues primero que todo el servicio que se le presta al cliente y el sabor cierto siempre los seres humanos tenemos una recordación en el tema del gusto entonces uno le da los toques de la fórmula de condimentos y que es lo que hace que con la maduración del producto le da un toque original al producto entonces el cliente siempre va a mirar en otros lados y dice no me gusta el de allá me gusta más el de aquí o hay project en otra esquina o en la otra esquina o más allá o más hacia el centro pero me gusta más el suyo correcto porque nos hemos tratado ahorita de centrarnos en el toque original del producto no cambia la fórmula entonces por eso el cliente siempre llega y dice me gusta me gusta me gusta me gusta me gusta me gusta a sabiendas de que lógicamente como todos los mercados son competidos son competidos pero el personal para trabajar allí el que lo atiende a uno que se llama el mesero mesero sí señor más mujeres que hombres iguales igual sí son las mujeres y los hombres son iguales para atender a la mesa sí señor tengo hombres y mujeres qué característica le dice bueno usted como me debe atender al público nosotros tenemos un formato casualmente ahorita estamos y en esto tengo que agradecerle mucho al Sena Huila sinceramente hemos trabajado con el Sena de la mano en la capacitación de nuestros muchachos en temas de mesa y bar servicio de mesa y bar servicio al cliente estamos trabajando en ese tema el acompañamiento ha sido básico por parte del Sena y nosotros también hemos puesto el empeño de recibir las capacitaciones y lógicamente nos ha dado buen resultado ¿por qué? ¿por qué le digo esto? en el tema del servicio uno sale a muchas partes y mira los estándares de las encuestas que hay y ve que el departamento el Huila y el Tolima como que son no son muy buenos prestadores de servicio ¿correcto? somos indiferentes para atender al cliente sí o sea como muy ordinario a pesar de que los huilenses son muy abiertos muy hospitalarios pero en tema de servicio nos falta mucha mucha cultura del servicio del cliente entonces ahí es donde nos hemos preparado para que no ir a como dicen como le digo a los muchachos en el restaurante ir a atentar contra nuestros clientes sí porque un cliente que se sienta mal atendido de hecho no soy el mejor prestador de servicio ¿correcto? no estoy diciendo que es que mi restaurante no cometemos fallas como cualquier ser humano porque cometemos fallas pero estamos en el camino de capacitarnos para mejorar esa es la esa es la política amables televidentes eso les quería mostrar nos ha quedado otras cosas interesantes por ejemplo estas alianzas estas formas de capacitación pero será tema para otro programa para que ustedes se den cuenta que esas cosas sí se pueden hacer y sobre todo que en el departamento tenemos hombres y mujeres que hacen empresa además que hacen patria y yo los considero aquellos que se dedican a hacer las cosas bien son héroes Benjamín cuánto le agradezco y lo invito para que hagamos otro programa en otra oportunidad gracias con otro tema cómo capacitarnos cómo mejorar cómo competir porque la mesa no es solamente la gran mesa neoyorquina o parisina también aquí tenemos buen servicio sí claro nosotros tenemos muy buen servicio y estamos en eso mejorando es que siempre las cosas que a veces se presentan dentro del restaurante que a veces son lunares que yo llamo pero esos lunares son los que tenemos que mejorar cada día siempre mejora continuo le digo a los muchachos siempre mejora continuo Benjamín muchas gracias amables oyentes muchas gracias en otra oportunidad estaremos con otro tema de interés o seguramente a Benjamín felicidades muchas gracias y ¡Gracias!